Un aguacero de amor Hoy Dios nos anima con su palabra Hoy Dios nos exhorta Hoy Dios nos da un secreto Para que realmente podamos Ser respondidos Para que nos glorifique Para que Nos sacie de larga vida Escucha bien, esto estoy seguro Que te va a interesar El Salmo 91 es un Salmo Muy recurrente, incluso Acuérdate que nuestras abuelitas Dejaban la Biblia de manera Digamos que cierta Dejaban la Biblia abierta En el Salmo 91, creyendo que con eso Estaba allí Dios Y por supuesto que Está Dios, pero Dios está Donde lo invoquemos, Dios está donde lo practiquemos Dios está donde lo llamemos Y el Salmo 91 15, 16 Fíjate bien lo que dice Me invocará Y yo le responderé Ojo, uno Con él estaré yo en la angustia Con ella estaré yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Imagínate Lo saciaré de larga vida Tres Y le mostraré mi salvación Hoy es importante Que miremos A la luz de la palabra Este bello Salmo Que es un cántico Del Del Rey David En un momento de Poca esperanza Se sentía En un Pozo Hondo Y sin ninguna Protección Ni esperanza Y en medio del peligro Entonces hoy Aquí Dios No le está prometiendo Una inmunidad Al Rey David Pero Le asegura Que estará presente Al lado De todos Quienes lo invoquen Y los librará Y los glorificará Y yo quiero Rápidamente Dividirte Esto En cuatro partes Que alguna vez Me encantó Como un pastor Hizo una descripción Rápida De este Este 15 y 16 Del Salmo 91 Primero Me invocará Y yo le responderé Eso habla de la importancia De la oración La importancia De llamarlo La importancia De De clamarle El Rey David En un tiempo de angustia Y vaya que tuvo muchos Le clamó Y Dios le responde Le respondió Dice que Contigo Escúchame Estará en la angustia La compañía La presencia Cierta de Dios Está contigo Él te fortalece Él te anima Pero tienes que Llamarle Tres Dice que Te librará Y te glorificará Dios te libra Es el único Que te libra De la angustia Te enaltece Que es glorificar Es enaltecer A una persona Es darle El reconocimiento Que tiene Que cree no tener Hoy Dios Está haciendo eso Hoy Dios Si tú dices Yo te llamo Él responde A tu llamado Él te libra Te glorifica Hoy Te libra Del temor Te libra De la ansiedad Hoy también dice Que te saciará Cuarto Te saciará De larga vida Óyeme bien Yo sé que Alguna vez Has quedado saciado Nosotros decimos Comúnmente Te coloquialmente Quedé muy lleno Bueno Así Dios dice Que te saciará De larga vida Si tu angustia Es por temor A perder la vida Es por temor A perder a alguien Dios promete Prolongarla Pero acuérdate Lo que dijo Al comienzo Invoca Invoca Llámame Déjame ser Dios En tu vida Hoy Dios También nos llama Que Él Está absolutamente Convencido De que quiere cumplir Las promesas En nuestras vidas Pero para ello Hay que tener fe La fe Es la llama La fe Es el propiciador De los milagros Por eso Hay que buscarle Con humildad Hay que someternos A su voluntad Hoy Invoquemos Con fe y humildad A Dios Experimentemos Que Dios Está contigo Que Dios Está conmigo Estemos seguros De que Él puede Librarnos Y debemos Dar gracias A Dios Por lo que Nos ha dado Y por lo que Hará Hoy es tiempo De orar Vamos a A pedirle A papito Dios Que nos ilumine Vamos a pedirle A Dios Que En este Nuevo día Que Él sea Que lo Podamos Llamar Dile Padre Santo Hoy te estoy Llamando Y tú dices Que tú me Responderás Dios Tal vez me Has respondido Pero no He escuchado Dios Yo en el Nombre Poderoso De Jesús Señor En medio De las Dificultades Que tengo Hoy pongo Mi confianza En ti Estoy Segura Estoy Seguro Que me Rescatarás Y me Honrarás Dios Pero para Honrarme Dios Yo tengo También Que creer Que me Honrarás Dios Tú dices Que me Recompensarás Con una Larga Vida Dios Hoy te pido Perdón Por las Dudas Que tengo De mi Vida Efímera Señor Y tal vez Corta Pero eso Solamente Lo determinas Tú Dios Y lo Más Importante Que me Darás Salvación Dios Hoy reclamo Cada una De esas Promesas Allí donde Estás Por el Momento Que estés Pasando Reclama Tu Promesa De Protección Reclama Tu Promesa De Vida De Salud De Prosperidad Hoy En el Nombre Poderoso De Jesús Padre Santo Gracias Dios Realmente Tú Cumples Todo lo Que prometes Porque En el Salmo 23 1 Tú Dices Que Nada Me Falta Que Nada Me Falta Dios Gracias Padre Santo En el Nombre Poderoso Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Y Amén Soy Moisés Angulo Y Dios Te Dice Yo Voy Contigo Con Este Aguacero De Amor Que Tengas Un Día Maravilloso Recuerda Hoy A las Ocho De La Noche Te pido Que estés Allí En Youtube Y En Facebook Será Un Tiempo Poderoso De Oración Hoy Te espero Para que Oremos Poderosamente A Dios A su Espíritu Santo Y por La Sangre Preciosa De su Hijo Jesús Hoy Hoy Nos Nos Siga Dando La Garantía De Que Nada Nos Falta Con Él Que Tengas Un Feliz Día Tengah 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 Gracias.